Todavía no sale de una y ya está en otra. Me refiero al actor Andrés Palacios, quien actualmente interpreta a Homero en el melodrama El Bienamado y ahora se integra a la telenovela El Vuelo de la Victoria, ocupando el lugar de Pablo Montero, quien fue despedido por indisciplina. Totalmente inesperada, como bien dices. Me agarró en curva, pero al mismo tiempo muy agradecido porque estaba deliberando qué es lo que iba a pasar con mi vida laboral y pues me cayó esto del cielo. La propuesta por parte de la productora Nathalie Láctilo fue muy repentina. Nos platicó en exclusiva cómo sucedió todo. Ella me contó de qué va la historia y el personaje, digo, a grosso modo, nos faltan más detalles, más información. Pues está muy bonito de lo que pude ver y lo que me contó. Está muy bonito el cuento, se ve muy bien. Y de ahí me pasé al foro a hacer una prueba. Con Paulina Goto hice la prueba, una escena nada más. Para hoy, Ara Saldiva.